Solo un minuto, dame, pido... Permiso. Estás en tu casa. Mira, esta es una ropa que voy a botar. Escoge lo que quieras o lo que te sirva. Qué generosa. Aunque no lo creas, en un futuro te puede servir de mucho. Probablemente, pero aquí hay cosas que están casi nuevas. Sí, sí hay cosas que ni siquiera me he estrenado. ¿Y por qué las vas a regalar? Porque mi lema en la vida, Lucía, es mujer que no exige, marido que no progresa. Yo pienso que nada deberías de estar botándose el dinero, ¿eh? Sobre todo cuando... ¿Sobre todo cuando qué? Cuando nada. Nada. Bueno, Marta, lo que no escoja mi hermana se puede quedar con ella. Voy a salir y me demoro. Gracias, señora Verónica. Y esto no es nada. Usted viera todo lo que se tira a la basura en esta casa de comida, de ropa, de miles de cosas. Qué pecado. Es un pecado. Marta, agarra lo que quieras y... Ay, me dejas. Lo que no te guste. ¿Cómo se le ocurre? Marta, de verdad, mira, con el gusto de mi hermana... ...no creo que me vaya a quedar con nada. Es muy juvenil para mí. Ándale, agárralo. ¿Otra vez? Nos volvemos a encontrar. A ver, señor. Nada, permiso. Mire, quítese o lo voy a dematar por acoso. Ay, qué acoso ni que nada. Esto es un encuentro meramente casual. ¿Quiere que le acompañe a su casa? ¿Está drogada? No. Sabe que yo jamás he probado de esas porquerías. Yo soy un atleta de alto rendimiento. A mí me parece un payaso de bajo rendimiento. Cuando quiera le demuestro que no es así. Es más, ¿sabe qué? A usted le sentiría muy bien meterse con un hombre. Pero con un hombre de verdad. Porque se nota que estos desnutridos no saben satisfacer a una mujer como usted... ...de tan altos menesteres. Bueno, ya. Ya, se pasó. De esto se va a enterar mi papá, señor. Tranquila, tranquila. Porque si eso pasa... ...todo el país se va a enterar de lo que pasa en esta escuela. Es que imagínese que yo sé... ...muchas cosas de sus compañeros en general. Y de usted. En particular. ¿Me está amenazando? No. No, no es una amenaza. Simplemente... ...algo aprendido. ¿Algo? De tanto ver cómo se comportan ustedes los... ...elegidos por los dioses. Señorita. Ha sido un verdadero placer volverla a ver. Se cuida mucho, por favor. ¡Camina! Anaís. ¿Puedo hablar contigo un momento? No. Ya hablé con Isabela y no te voy a volver a molestar. ¡Mmm! Gracias. ¿Te puedo llevar a tu casa? No. Por favor. Dijo que no. No te metas. Anaís, ven. ¿Nos vamos? Ups. ¿Será que me acompañas a visitar al papá de David al hospital? Sí, claro. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me acompañes a comprar algo de ropa y tal vez a la sala de belleza. ¿Tú? ¿Y eso? Ay, es que... ...tu primo Santiago me invitó a salir y... ...y yo quiero estar muy bonita para él. Primo Santiago, ¿te gusta? Mira, hace mucho, 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 mucho tiempo así, locamente, nada. A ver, pero hasta hoy me invitas a salir, ¿te imaginas? Trata de hecho. Ay, no puede ser. Vamos, vamos. Y después del hospital, vamos, hacemos de ti la mujer. No, estoy a esta mujer. Santi, ¿qué vas a hacer esta noche? No sé, ¿por qué? Es que quería invitarte a cenar a mi casa. ¿Algún motivo en especial o qué? Ninguno. Solo el hecho de que tengo a la mejor cocinera del mundo trabajando en mi casa. Pues voy a ir a entrenar y más tarde te confirmo. ¿Bien? Ok, vale. Diego, ¿quién más va a ir? ¿Quién más quieres que vaya? No, pues nadie en especial. Nos vemos, Santi. ¿Señora Verónica? ¿En qué habíamos quedado? Sube. ¡Sube! ¿Cómo estás? Bien, señora, bien. Gracias. ¿Y usted? Muy bien, mejor no pudiera estar. Vine porque quiero hablar de negocios contigo. Ah, sí, claro, señora Verónica, ¿usted me dirá? No, yo preferiría que fuera en un lugar mucho más tranquilo. Claro que sí. De donde se te quiera. No, yo soy así. No, yo soy así. No, yo soy así. No, yo soy así. Hijo Qué alegría verte Padre ¿Cómo estás? Ya te imaginarás Yo creo que es mejor que hablen adentro Vanessa, gracias Vamos Mamá Hablé con el doctor y es muy probable que vende alta a mi papá mañana Según él, su recuperación ha sido muy buena Y eso que es tan pesimista Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Bien, bien, David Vinimos a ver cómo sigue tu papá Bien, bien Está muy bien Está mucho mejor Mira, ella es mi mamá, Berta Alejandra y Anaís Unas compañeras del colegio Mucho gusto, señoritas Encantada Hola Mira, David, esto es para tu papá de parte de las dos Gracias Bueno, yo voy a estar con mi esposo Con permiso Sí, sí Mamá Llévalas para el cuarto Muchas gracias Eh, ¿quieren ver a mi papá? No, no, no No, no queremos molestar Solamente vinimos a traerle las flores y a verte a ti Sin darse cuenta Alejandra conquistó a David Y mañana ¿Tú crees que una niña rica se va a fijar en un pobre tón como él? ¿Será que te puedo llevar a tu casa? Se acaba de encontrar con Alejandra Y se fue con ella Matías vino a verme Y me juró Que no tenía nada que ver con lo que me pasó Esteban es urgente Isabela, cálmate, ¿sí? ¡Soy harta! ¡De que me cates como una estúpida! Niños ricos Pobres padres Mañana a las 9.8 Centro por Telemundo �� commits Filipino No 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 No